En oportuna reacción, la policía capturó a dos delincuentes, los cuales perpetuaron un intento de hurto en el municipio de Huacarí. Uno de los capturados presenta varias anotaciones judiciales. Sobre la vía Buga-Cali, variante del municipio de Huacarí, interceptaron a cuatro personas que se transportaban por el sector. Estos delincuentes se intimidan con arma de fuego y tratan de hurtarles sus pertenencias a sus víctimas. Estos sospechosos dejaron abandonada la motocicleta en la que se movilizaban y una pistola Pietro Vereta. Logra la captura en una oportuna reacción de la Policía Nacional son dos personas, dos delincuentes recurrentes en el delito de hurto especialmente. Además, se les incauta dos armas de fuego, una tipo pistola Pietro Vereta y el otro un revólver con su respectiva munición. Vale la pena indicar que fueron capturados en momentos en que pretendían cometer el hurto a dos parejas que se movilizaban en una motocicleta en la vía Buga hacia Cali. Una de estas parejas opone resistencia, de ahí se genera la alerta a la Policía Nacional, se logra la persecución, se logra su ubicación. Cuando uno de ellos recibía asistencia médica, dado a unas heridas que le generó la persona que una de las víctimas, en su reacción fueron capturados, fueron legalizadas sus capturas, se le da la medida de aseguramiento intramural dado a la gravedad de los hechos y seguiremos trabajando para reducir el delito del hurto acá en el departamento del Valle. Uno de ellos presenta antecedentes por homicidio, por hurto de estupefacientes, porte y tráfico de armas de fuego o municiones. En ocho oportunidades presenta anotaciones por estos delitos. A una de estas personas capturadas le figuran ocho judiciales indicados los delitos de homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente y en audiencia de control de garantía le fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto agravado y lesiones personales.